Los restauranteros de esta frontera esperan abrir el 50% de su capacidad en torno a los festejos del Día del Padre. Vladimir Cortés, presidente local de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, JANIAC, mencionó que son alrededor de 170 socios los que serían beneficiados. En la actualidad, el área de comedores de restaurantes trabaja desde el pasado 1 de junio al 25% de su capacidad, separando mobiliario y evitando colocar botanas o salsas en las mesas, por lo que incluso han optado por poner sellos de clausura. Los negocios y la fecha del Día del Padre es una fecha que esperamos con ansias. Estamos haciendo todo lo posible para que nuestros socios cumplan con las normas y que la autoridad nos autorice el abrir al 50%. Eso nos va a beneficiar mucho para los restaurantes que están batallando. La información completa en las versiones impresas y digitales de los periódicos El Mañana y La Tarde de Reynosa, informó Viviana Cervantes.